Enrique Santos te regala tus entradas al concierto de Camilo en el FTX Arena. Gana los tuyos a las 6 y 40. Tú, 94 a 9. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Voy a hablar con la alcaldesa, a ver si puedo estacionar el Lamborghini ahí. ¿Qué? ¿Qué se ve? ¿Usted no tiene Lamborghini? Camara, uno está ahí. ¡Quiú! Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. ¡Estoy en calla! Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto es Shusman News. Y Gina, ¿quieren contratar ahí de stripper porque yo aplaudo con las nalgas? Escucha, mira. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, hazte para allá! Estoy aplaudiendo con las nalgas, mira. Para la primavera, ¿me quieren contratar? Sonny, esos son tus peces, no tus peces. ¡Horrible! ¿Qué parte del cuerpo es esa? Buenos días, buenos días. Descubre cuál fue la ciudad elegida como la ciudad más sexual del mundo entero. ¿Cuál? El Reino Unido, en la eterna. ¿De verdad? Oh, yes. ¿De dónde es Harry Potter? ¿Con la varita mágica y todo? Muchas varitas mágicas desaparecen ahí, Gina, en Londres. Fíjate que hay 167.000 personas registradas en sitios de fetichista. ¡Uuuh! 131 eventos sexuales. ¡Uuuh! Ajá. Y más de 10.000 personas en la ciudad ganando dinero en el OnlyFans. ¿Hm? O sea, todo el mundo, más que Las Vegas, ¿quién sigue después? Mucha gente ganando dinero, bueno, eh... ¿Las Vegas? No, creo que le gana. Le gana el Reino Unido. Óyeme. Yo no me hubiera imaginado. Yo... Hay mucha gente ganando dinero en estas páginas. Por eso, Gina, yo abrí mi página OnlyFans, pero no entiendo por qué desde que lo abrí. Los muchachos solamente me preguntan cosas de cocina y recetas. ¡Ah! Yo te digo por qué. No tan interesantes. O sea, ¿cómo te explico, Chusma? Whatever. No me expliques nada. Chusma, años. Hay una abuelita fitness que ha revelado el secreto de su sensualidad. Tiene 53 años, se llama Andrea Sunshine, dice que hace ejercicio todos los días y se come 150. Escucha bien, se traga 150 huevos al mes. ¡Ay, niña! Pero ¿cómo es posible? Si con un par de huevos a la semana yo estoy que no puedo más. ¿Tú sabes lo que es? Tragarse 150 huevos al mes, Gina. ¡Wow! Es una buena dieta. Es baja en carbohidratos. Deberías de hacerlo mismo. Mucha proteína, para eso hay que usarlo. No, no, no. Esa mujer es... Yo te la recomiendo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero no hay quien se pueda tragar 150 huevos al mes. Hay que empezar a usar el huevo, pero de supositorio. ¡Ay, Dios mío! Es la única manera. Chusma, años. Chusma, chusma, chusma. Chusma, años. Aunque no te importe, te lo digo. ¡Ay, Dios mío, caballeros! Eduardo, a veces, tiene que ser el... ¿Qué? El tarro más grande del mundo, del metaverso y del universo y de no sé qué verso. Porque es un personal trainer de 31 años. La esposa de él le dice, Honey, voy a ir a la esquina a ayudar a los desamparados ahí en la iglesia. Ajá. Que sigo ese cuándo. El hombre dijo, ok, no, mira, mi mujer, qué buena onda, está ayudando a los desamparados. Sí. Pasó media hora, pasó 45 minutos, pasó una hora, la mujer no aparecía. El hombre dijo, vamos a ver, ¿qué volá con mi mujer? ¿Dónde está? Se montó en el carro, fue para la iglesia, vio el carro de la mujer estacionado en la iglesia. Y cuando se acercó, la mujer estaba con el homeless. ¡No! Estaba con el homeless teniendo sexo. ¡No! No, güey. Teniendo sexo con el desamparado. No le explicó qué clase de ayuda le iba a dar al desamparado. ¡Qué barbaridad! Era un servicio completo que le estaba dando al tipo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Junavi, eso no me lo vuelvas a hacer. Tocaste tres cosas a la misma vez, sonó horrible. Ponme tensión, ponme música de tensión. Noticia estúpida del día. No, no, esto no es ninguna noticia estúpida. Esto es en serio. Damas y caballeros, esto es una confesión mía. Ay, ay, ay. Me ha demorado, no me interrumpas, Jenny. You're retiring. No me voy a retirar como Daddy Yankee, no. Oh, man. Esto es más grande de lo de Daddy Yankee, es una confesión que voy a hacer ahora mismo en exclusiva para Chus Manus y Truth. Truth. La plataforma de Trump. Yo no estoy en Instagram, yo no estoy en YouTube, yo no estoy en Facebook. Yo estoy en Truth. Ok. Si tú me quieres seguir, siga Chus Manus en la plataforma Truth. Ok. Don't spit it. ¿Cómo que se escribe eso? Está escupiendo ahí por toda la consola. You said truth and you spit on the computer. Shut up. Háblame en Spanish. Damas y caballeros. Dios, estoy embarazada de Anuel AA. ¡No! Mira, este dedo para todos ustedes, el que no se crea, se puede sentar en este dedo. Eso es imposible si tú no tienes útero. ¡Cállate la boca! Y tú sin cerebro y estás aquí. Estoy embarazada de Anuel AA y quiero 50 mil dólares mínimos mensuales. Anuel, llámame. Si no me llamas, te voy a mandar los abogados. ¡Qué miedo! Eso es imposible, Chumarín, porque ahora usted no puede quedar embarazada. Eso es mentira, eso es mentira. Guéreme. Hasta aquí, el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Chus Man News. Saca tu cinta métrica. Y determina cuántas pulgadas tiene el bigote de Camilo para ganar tus entradas a su concierto. Gana ahora con Enrique Santos. Fácil y divertido. 844, yes, Enrique. Buscamos ahora mismo la llamada número 4. Viene del Doral. Janet, ¿quieres ir a ver a Camilo? Hola. Good morning. Sí. Good morning. Janet, esto es un nuevo concurso que se llama ¿Cuántas pulgadas tiene el bigote de Camilo? ¡Ey! Me gusta, me gusta. Ok, Janet, put attention, ¿ok? Ok. El bigote de Camilo hoy mide 12 pulgadas. Ajá. 12 pulgadas. Ok. Si le quitas 3 pulgadas de cada lado, ¿cuántas pulgadas le quedan al bigote de Camilo? ¡Uf! 6. ¡Wow! ¡Yes! ¡Son 6 pulgadas! ¡Yay! 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 ¿Y te gusta así de 6 pulgadas, Janet? No, hombre. Es bastante grande un bigote así de 6 pulgadas. Es, like, long. No me gustan los bigotes. ¿No te gustan los bigotes? Bueno, este bigotudo sí te gusta, ¿verdad, Camilo? Sí. Sí, este sí. Janet, disfrútalo. Camilo en concierto con tu 94.9. Va a estar el 10 de septiembre en el FTX Arena. Esto es la mezcla fuego. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muñeca. Buen día. Este es DJ Extreme. Esto es la mezcla fuego. Yes, sir. Right now con Camilo y Shawn Mendes. Esto se llama Gazy. 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 ¿Qué sí? No comment. No comment. ¿Por qué no comment? No. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Dile que volví por ti. Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme. No lo pagues. Y llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. Miami. Llámame a mí. Tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Feliz lunes. Vamos a conectar con Fernando Girón, el cumpleañero que lo celebró en grande este fin de semana. Happy birthday, Fernando. Thank you, Enrique. Buenos días. Aquí estamos. Lunes, lunes comenzando la semana. Sí. Y bueno, pues lamentablemente, Enrique, no son buenas las noticias porque increíble. Tú a lo mejor opinas, igual que yo, Shawn Rife. Allí hacen las autoridades un esfuerzo porque baje la violencia, pero lamentablemente siguen los hechos que nosotros lamentamos. Disparos que ocurrieron en la cuadra 700 de ahí de Ocean Drive. Allí pues llegaron los oficiales de Miami Beach y se presentaron en la escena. Localizaron a dos víctimas, una mujer, una sufrierida de bala y fue transportada a la unidad de traumatismo del Jackson Memorial. Por supuesto, seguimos de cerca esta noticia. Enrique, sigue pasando esto. Sí, Fernando. Y es una cosa, o sea, número uno para los residentes de Miami Beach es tremendo dolor de cabeza. Ni hablar para la policía, las autoridades ahí, los pobres que tienen que lidiar con esto. Y hay que reconocer que la mayoría de estas personas, en su gran mayoría, son turistas. No son locales, no son nuestra gente de aquí. Son gente que vienen de otros estados a formar estos relajos ahí y no se vale. Está fuera de control. Tiroteos esta madrugada y, o sea, anoche y antenoche también. Y sucede todos los spring breaks. También en plena luz del día, un hombre fue baleado frente a una barbería en Miami Gardens. Fernando, ¿qué se sabe de eso? Mira, fue terrible, Enrique. Sí, familiares identificaron a la víctima como el dueño de este local. Ocurrió a las 4 y 30 precisamente ayer domingo. Y lo que lamentamos muchísimo es que aparentemente habían quemado a esta persona. Fue pronunciado muerto, por supuesto, en la escena. Y otra noticia que seguimos, Enrique, de cerca es que han pasado ya seis días del fatal accidente de tránsito de una camioneta. Tú sabes, transportaba 19 migrantes, en su mayoría cubanos, al sur de Veracruz. Logramos conversar, por cierto, con una de estas víctimas. Fue operada, está intubada. Su padre, por supuesto, muy preocupado. Y pidiéndole a nuestros congresistas, a Marilvida Salazar, a una de ellas, que interceda por ellos para ayudarlos. No es la primera vez que esto pasa. No, y es una cosa, o sea, bien crazy, porque no sé, es esta ola de inmigrantes cubanos que están desafiando el mar, buscando otra oportunidad y buscando libertad. Y desde el principio de marzo ya son 11 los grupos de inmigrantes que han sido detenidos en esa zona también. Fernando, estamos siguiendo todo el desarrollo de estas noticias en Telemundo 51. Que tengas buen día, primer lunes de primavera. Un abrazo, Enrique. A las 7 con 40 minutos, te regalo Billete Yes. El Cinco Pal Cash tiene un valor actualmente de 500 dólares y ese dinero puede ser tuyo. Si logras contestar las 5 preguntas en el Cinco Pal Cash a las 7 con 40 minutos, aquí en el show de Enrique Santos. ¿Qué tal, amigos? Soy Prince Royce. Quédense aquí con mi pana, Enrique Santos. Música y entretenimiento. A continuación mi entrevista exclusiva con la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin-Caba. Vamos a hablar del tráfico en el Dolphin. ¿Cuándo se va a acabar esa construcción? ¿Qué se puede hacer para aliviar el tráfico en el condado Miami-Dade? Hablemos también del alto precio de la renta. Es la queja primordial de la mayoría de los residentes del condado, especialmente las personas de la tercera edad. No tienen dónde ir, es incosteable. Y la gente siguen, los inquilinos siguen subiendo la renta. ¿Qué se puede hacer para ayudar a estas personas, verdaderamente ayudar a estas personas? Todas estas preguntas y muchas más, la contesta la alcaldesa Daniela Levin-Caba. A continuación aquí en el show de Enrique Santos, que moren. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Enrique, te lo daré, coger en lo mejor de lo mejor. Este es despertar mío todos los días. Que me alegra la vida, tú y tu equipo. Enrique Santos. La Unites. Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta 15 mil dólares en 5 palcach. Tu oportunidad de ganar es a las 40 de esta hora. Por tu 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el whack-ass chisme. Con Gina Ulmos. Eso es, hay mucha información. Vámonos rápido, estoy contenta porque es lunes, día de la primavera, el amor está por todas partes. Cuidado con los embarazos. Es lo que le pudimos haber dicho a Anuel, pero un bebé viene en camino. Lo que yo no me hubiera imaginado es que él prácticamente lo aceptó, Enrique, en una canción que se llama Esa Cruz. Esa canción está dentro de su álbum, Las leyendas nunca mueren. Y esa canción salió en noviembre, en noviembre del año pasado. Quiero que escuchen este pedacito de la canción, que es muy melancólica. Prácticamente se la está dedicando a Karol G. Es lo que yo estoy entendiendo del tema, muy melancólico, muy triste. Y al final dice esto. Ema, yo estoy embarazada. Ema, yo estoy embarazada. Ema, yo estoy embarazada. Ema de Emanuel, ¿sabes? Su nombre. Ese es su nombre. La canción, como les digo, fue publicada por lo menos en YouTube. Se subió desde noviembre. O sea, desde entonces, él sabe que ese bebé viene en camino. Pero la voz que se escucha en la canción supuestamente es ¿quién? No, digamos que la insertó en esa canción. Es prácticamente la última frase que dice la canción. Como que he estado con diferentes mujeres y ahora alguien me dice, Ema, estoy embarazada. Como si fuese la chica reclamándole o avisándole. Bueno, yo lo veo bien, pero lo que independientemente de esta cuestión, quizás esto fue lo que causó la ruptura entre él y Karol G. Quizás ella, la que está embarazada, estaba tratando de hacer contacto. A saber cuál fue el motivo, por eso eso es algo muy personal de ellos. Lo que sí veo justo y muy bien hecho de parte de Emanuel es asumir la paternidad de este hijo, ya que es él, ¿no? Claro, y porque ya es una prueba. Y la responsabilidad, claro que sí, que lo ayude, que ayude el niño. Así es, ahora sabemos que Daddy Yankee anunció su retiro y una de las más contentas que lo va a tener 24-7 en su casa es su esposa, Miredis. Miredis anunció que era muy importante para ella que lo anunciara justamente cuando cumplían 27 años de casados. Es una de esas parejas que realmente han estado en las buenas y en las malas. Y un día, me acuerdo muy bien, que Daddy Yankee dijo, si ella se comió el hueso conmigo, se va a comer la pechuga. Una cosa así, como que si ella ha estado en las malas conmigo, va a estar en las buenas. Y de verdad que es una pareja digna de admirar porque en estos tiempos, y sobre todo si es dentro de la farándula, duran muy poco. En este mensaje, Miredis le dice todo lo que lo ama, que ya disfrutó a Daddy Yankee. Ahora es tiempo de que Raymond Ayala salga y disfrute de su vida. ¿Qué va a ser la pregunta? Esa es la pregunta del mediodía. De todos, mucha de la gente exitosa tienen este mismo problema. Yo le deseo todo lo mejor. Se merece un descanso, pero mucha de la gente exitosa tienen este mismo problema, que no sabe, no sabemos descansar. O sea, siempre estamos creando, siempre tenemos que estar moviéndonos y haciendo cosas. El mundo artístico se ha desbordado en las redes sociales desde que escucharon esto, Gina. Así es, mira, J Balvin le da las gracias, Sech también, Lunay, un montón de artistas que dentro de ese post que puso Daddy Yankee anunciando su retiro, pues le dieron las gracias por todo el legado, Rao Alejandro, por supuesto su súper amiga Nati Natasha, y ya veremos si en cinco años a lo mejor dice, ¿saben qué? Mejor me regreso porque esto de estar en la casa 24 horas ya no me gustó. Ahora pasemos a la foto que a muchas nos dejó celosas el fin de semana, una foto de Marc Anthony con Nadia. Ven acá, Enrique Santos, aparécete ahí porque tú lo sabías y no me quisiste, te lo pregunté varias veces, ignorabas mis preguntas. No, yo me río con los comentarios, dije, ah, mira con su hija. Oye, Gina, el que sabe no dice y el que dice no sabe. Bueno. Felicidades para el flaco. Lo que se ve no se pregunta porque ya están ahí muy... Felicidades para Nadia, es un encanto. Mujerón, mira la altura que tiene esa mujer. Yes, but she has even bigger heart. Tiene, es un encanto, es un encanto. Felicidades para él y para el flaco. They're happy. No, se le nota. Qué lindo. Y en este, el pie de foto decía, lo que me desean a mí, yo se los deseo de vuelta. Una cosa así. Sí. Y bueno, yo le deseo mucho amor, paz y mucho sexo. Sí. No, 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 no. Eso no puede faltar. You went there, Gina. Mucho sexo. ¿Qué dije? Éxito, Gina. Lo dijo y lo pensé. Ay, no. Lo dijiste y lo pensaste. Nadia, te tengo que decir que Gina, ella ha tenido sueños eróticos con el flaco. Hasta los tatuajes y este tipo de cosas. Yo solo quiero comprobar si ese tatuaje en la ingle lo tiene uno. Ay, Dios, en el ñe. Gina soñó de que Mark tiene un tatuaje en el ñe. Nunca lo he visto. Ay, qué guaca chisme. No creo que él tiene un tatuaje ahí. Sí me gustaría decir que, porque la gente ha hablado, han criticado un montón esta relación y Mark y la diferencia de edad. Dejen que la gente vivan. Los dos son adultos. Ella es una mujer inteligente y de gran corazón. ¿A qué le importa a la gente? La gente se mete y quieren criticar lo que ellos no pueden tener, yo creo, desafortunadamente. Dios mío. Estoy celosa. Qué envidia. No estaba hablando de ti, Gina. Estaba hablando de otra gente que hablaron peste. Esto fue el guaca chisme. Y yo soy Gina Ulmos. Síganme en mis redes, arroba Gina Ulmos. Esto fue el guaca chisme. Con Gina Ulmos. Cuidado, es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. Esto es Cinco Pal Cash. Cinco Pal Cash, regalando muchísimo dinero. Jugamos todos los días a las 8 con 40, perdón, a las 7 con 40 y 8 con 40 minutos. Actualmente tenemos 5 preguntas nuevas, porque en la hora anterior se ganaron 500 dólares. Fue Angelito, felicidades para él. La llamada número 4 viene desde Homestead y se llama Olay. Ok, es O-N-A-Y. 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 O-Sorribo, o-Sorribo. O-N-A-Y. 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 Qué pesado. O-N-A-Y. 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 Ok. Ya, vamos a ponernos para las cosas. O-N-A-Y. Si quieres ganar el billete, papi. Ay, ay, ay. Seguro. Ok. Tienes simplemente 5 segundos para contestar cada una de las preguntas. Pregunta número 1, O-N-A-Y. Son 5. Estos 5 pal cash. ¿Cómo se llama el reggaetonero que acaba de anunciar su retiro? Go. No, no lo sé. Oh, no. No, no. No, no, no. Ni un hombre, cualquiera. El primer reggaetonero que te viene a la mente. Dale. 5 segundos, vamos. Oh, margen. O-N-A-N-A-N-A-Y. O-N-A-N-A-N-A-N-A-Y. O-N-A-N-A-N-A-N-A-Y. Se lo merece. Se lo merece porque O-N-A-Y no nos ha estado escuchando. Quiere decir. O sea, no. Mal. Mal por ti. Tache, tache, tache. Ay, ay, ay. O-N-A-Y, I'm sorry, brother. Si hubieses estado escuchando el show hoy. Oh. Claro. Este es el tema. ¿Qué es eso? Del género actualmente. Porque toda la gente que están escuchando ahora, ya saben que mañana a las 7.40 cuando llamen, ya saben la primera pregunta. Exactamente. And it's gonna be how much? 500 dólares. Thank you, O-N-A-N. Comenzamos en 500 dólares. Mañana, tu próxima oportunidad de participar y ganarte 500 dólares con el 5-Pile Cash es a las 7.40. Ese es Daddy Yankee. Vamos a ver el Big Boss Daddy Yankee. Hey. Bueno, que te pase. Quien acaba de denunciar que se va a retirar. I'm sorry, O-N-A-Y. Mañana, 7.40 minutos. 500 dólares para ti en el 5-Pile Cash. Él es DJ Xtreme. La mezcla fuego, gasolina, lo que hay. Duro. No, 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 no. Yo, Xtreme, me encanta esta mezcla. Y tú que escuchas, que nada te baje el ánimo, mucho menos un ticket. Aquí estoy yo para ayudarte. Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tu 94.9, número uno para Hitch de hoy. Feliz lunes. Vamos a conectar con Fernando Girón, el cumpleañero que lo celebró en grande este fin de semana. Happy birthday, Fernando. Thank you, Enrique. Buenos días. Aquí estamos. Lunes, lunes comenzando la semana. Sí. Y bueno, pues lamentablemente, Enrique, no son buenas las noticias porque increíble. Tú a lo mejor opinas, igual que yo, Ocean Drive. Allí hacen las autoridades un esfuerzo porque baje la violencia, pero lamentablemente siguen los hechos, pues que nosotros lamentamos disparos que ocurrieron en la cuadra 700 de ahí de Ocean Drive. Allí, pues llegaron los oficiales de Miami Beach y se presentaron en la escena. Enrique, localizaron a dos víctimas, una mujer, una sufrió herida de bala y fue transportada a la unidad de traumatismo del Jackson Memorial. Por supuesto, seguimos de cerca esta noticia. Enrique, sigue pasando esto. Sí, Fernando, y es una cosa, o sea, número uno para los residentes de Miami Beach es tremendo dolor de cabeza. Ni hablar para la policía, las autoridades ahí, los pobres que tienen que lidiar con esto. Y hay que reconocer que la mayoría de estas personas, en su gran mayoría, son turistas, no son locales, no son nuestra gente de aquí. Son gente que vienen de otros estados a formar estos relajos ahí y no se vale, está fuera de control. Pero el tiroteo esta madrugada y, o sea, anoche y antenoche también, y sucede todos los spring breaks. También en plena luz del día, un hombre fue baleado frente a una barbería en Miami Gardens. Fernando, ¿qué se sabe de eso? Mira, fue terrible, Enrique. Sí, familiares identificaron a la víctima como el dueño de este local. Ocurrió a las 4 y 30 precisamente ayer domingo. Y lo que lamentamos muchísimo es que aparentemente habrían quemado a esta persona. Fue pronunciado muerto, por supuesto, en la escena. Y otra noticia que seguimos, Enrique, de cerca es que han pasado ya seis días del fatal accidente de tránsito de una camioneta. Tú sabes, transportaba 19 migrantes, en su mayoría cubanos, al sur de Veracruz. Nosotros logramos conversar, por cierto, con una de estas víctimas, fue operada, está intubada, su padre, por supuesto, muy preocupado, y pidiéndole a nuestros congresistas, a Marilvida Salazar, a una de ellas, que interceda por ellos para ayudarlos. No es la primera vez que esto pasa. No, y es una cosa, o sea, bien crazy, porque no sé, es esta ola de inmigrantes cubanos que están desafiando el mar, ¿no? Buscando otra oportunidad y buscando libertad. Y desde el principio de marzo ya son 11 los grupos de inmigrantes que han sido detenidos en esa zona también. Bien, Fernando, estamos siguiendo todo el desarrollo de estas noticias en Telemundo 51. Que tengas buen día, primer lunes de primavera. Un abrazo, Enrique. ¿Quieres ir al concierto de Wisin y Andel? All right, pendiente a las 9 con 40 minutos, vamos a jugar. Yo lo paro y tú lo terminas. Y te voy a regalar los boletos para ver a Wisin y Andel a las 9 con 40 minutos. Quédate ahí. Enrique. Quédate en donde está la música y el entretenimiento. ¿Qué tal, mi gente? Soy Jay Bami, The Business, El Negocio, Colombia, La Casa. Un saludo para mi parcero, Enrique Santos. Cuando... Tus boletos para el concierto de Wisin y Andel. Y no me importa lo que de mi salida. Un saludo para mi parcero, tu noventa y cuatro nueve. Pasamos con Carla y los deportes. Gracias, Enrique. Buenos días. Vaya que hubo fútbol el fin de semana. Estos son los resultados de la MLS. Los Red Bulls de Nueva York empatan con Columbus Crew 1 a 1. Los Ángeles le gana 3 a 1 a Vancouver. Por su parte, el Galaxy cayó 2 a 0 ante el Orlando City. Atlanta United empató 3 a 3 con Montreal. Y en el plano internacional, el Barcelona necesitaba una inyección de moral como la de ayer. Los Ángeles le gana 4 a 0 al Real Madrid. En otro superpartido, Boca Juniors se impuso por 0 a 1 ante el River Plate en la edición del superclásico del fútbol argentino. En la NBA, victoria agónica de los Spurs, pero se logró ante los Warriors. 110 a 108, los Miami Heat tienen un partido importante contra los 76ers de Filadelfia, que están justo detrás de ellos en la clasificación de la Conferencia del Este, por lo que el juego es crucial esta noche y el Heat podría quedarse sin cuatro de sus jugadores, ya que están lesionados. Y en las grandes ligas, el jardinero Jorge Soler llegó a un acuerdo con los Marlins por 3 años y 36 millones de dólares. El acuerdo incluye opciones de exclusión después de las dos primeras temporadas. Gracias Carla, la puedes seguir en IG y en Carla al aire. Sabemos que te gusta la música y que te las cantas todas, pero realmente te sabes la letra. Si es así, llama ahora y gana fácil con Yo lo paro y tú lo terminas. Yes, 844, yes Enrique, estoy buscando ahora mismo la llamada número 4. Te quiero regalar un par de boletos para ver a Wisin y Yandel jugando Yo lo paro y tú lo terminas. Wisin y Yandel, la última misión tour llega el viernes 30 de septiembre en el FTX Arena. Wisin y Yandel en concert con tu 94.9 y la llamada número 4. Ahora mismo tiene la oportunidad de participar por los boletos para ver a Wisin y Yandel. 844, yes Enrique, 844, 937, 3674, hello, buenos días, ¿quién habla? David González. David González, ¿eres fan de Wisin y Yandel? Sí señor. Ok papi, esto es Yo lo paro y tú lo terminas. Escucha, vas a escuchar parte de la canción, la canción va a frenar y tú tienes que terminar la canción. Si no te conoces la letra, puedes chiflarla, puedes tatarearla, lo que se te ocurra. Si no te conoces la letra, no eres fan de Wisin y Yandel. Él sí es fan, él sí es fan. Dale papi, esto es Yo lo paro y tú lo terminas. Está difícil. Esta noche. No quiero preguntar lo que quieres hacerle esta noche porque está un poco, está peligroso eso. Papi, felicidades, te acabas de ganar los boletos para saber a Wisin y Yandel. Gracias, gracias Enrique. Just wanted to know I love your show, man. I really do. And I listen to you guys every morning. Thank you so much. Thank you brother, muchas gracias. Have a beautiful day. Disfruta la última misión. It's their last tour. Wisin y Yandel. I know. 30 de septiembre en el FTX Serena con tu 94.9. Thank you so much for listening. Ok brother, have a great day. Every day, every day. Thank you. Gracias Papu. Tu 94.9, número uno para Hits de hoy. ¡Fuego! 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 Me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor En su huevo redondito caí Y me enamoré Mi nora Siento que la me calora La que baila no la dejo sola Sola, quiero hacerla mi señora Siento que la me calora La que baila no la dejo sola Sola, quiero hacerla mi señora Siento que la me calora Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Escucha eso y dice Nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Siento que la me calora La que baila no la dejo sola Sola, quiero hacerla mi señora Ella es cantadora y cansadora Siento que la me calora La que baila no la dejo sola Sola, quiero hacerla mi señora Ella es cantadora y cansadora Fuego Extreme Déjale caer tú el peso, mi hermano Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Sando Las Claro que siempre se ha saltado